¿Cómo va? Hola ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos ¿Y la lucha? ¿Está o no está? Vamos Bueno, vamos a entrar Voy a tratar de no pegarle esta cámara ¿Dios? Ya vamos pisado Tilly Venga, calla ¡Dale! ¡Dale! ¡Está fuerte el palco! ¡Dale! No nos agafan los luchas Venga ¡Era! ¡Santar! ¡Ven! ¡Santar! ¡Santar! ¡Sí ¡Santar! ¡Santar! ¡Nosantar! ¡Santar! ¡Santar! ¡Gracias! Bueno, el mar muy lindo, la verdad que ya vieron ahí la entrada, impecable. Esperemos que nos aguante hasta el mediodía, cosa de poder agarrar y hacer una pesquita tranquilo. Y salir exactamente como hemos entrado. Bueno, le estamos poniendo un bombo sudeste, sería. En este momento allá están viendo a Miguel, Miguel Javier de Calla Azul, Matías Meneses de Uruguay, ahí lo están viendo en primer plano, que vino a disfrutar de este lindo entorno. A mi izquierda, ahí están viendo en el paneo en este momento, a Joel Harman, bueno, a todo aquel que me pregunta, a veces, vieron que hay muchos que me preguntan, a ver si hago clínicas, igual, yo la verdad no tengo tiempo, sinceramente. Entonces, la gran mayoría, cuando me preguntan, lo mando a este señor que sabe un pedazo y anda muy bien en el mar. Bueno, ahora lo hago por video. El que quiere iniciarse en kayak y demás, se va hasta Santa Clara, o pregunta por Joel Harman, que hace clínicas en kayak. ¿De qué horario? ¿Qué horario se...? Se coordina en cualquier horario. Bien, ahí escucharon al mismo Joel, así que lo contactan, el que quiera hacer sus primeras armas en el kayak, y disfruta ahí con seguridad este hermoso deporte, actividad, recreación, etc. Bueno, ya llegamos al punto de pesca. Mirá, deben ser unos 450, 500 metros, no más de orilla que estamos. Ahí voy a sacar el ancho. Conecté ya al kayak, como podés ver, con un mosquetón. Ahora, Gabo, conecto este mosquetón con el ancla ISIC. Bien. Bueno, estamos anclados. Bueno, voy a sacar el chuchillo. Conectamos acá. Oh, loco, no se calla más este hombre. A ver qué hay. Bueno, un pancho para empezar. A ver. ¿Me mostrás esa anguila? Está enojado, boludo. Sí. Bueno, mirá. A ver, a ver qué hay ahí, a ver qué hay ahí. Tremenda corvina, fíjate. Corre, 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 corre. Hermosa corvina. No, esa no es 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 corvina. Mmm, yo te digo que una corvina puede ser bien. Es una coca, papi. A ver. No, no, sí. Escuchalo, boludo. Escuchalo como que. Miren. Miren cómo le dio vuelta el kayak respecto de quién lo tiene y quién le está tirando de atrás, eh. Miren. Cortó. corto bueno o se soltó a ver bueno yo les aposté a ver a ver a ver y el que quiera mirar lo que venga acá tengo mi duda tengo mis dudas tengo mis dudas tengo mis ahora está tirando de otra forma a ver a ver puede ser un melgacho ojo puede ser un melgacho también puede ser melgacho cuidado que puede ser melgacho cada vez que va si un melgacho aunque empezó cabeceando la caña es muy probable que a ver a ver a ver a ver linda pelea mira que linda pelea le está ofreciendo muy linda pelea no definitivamente no es una corvina melgacho melgacho y o alguna valla grande pero manco viste con un cabeceo bien firme así que es probable que mira que linda pelea le está ofreciendo h Salen en Uruguay de estos? Algunos salen, bueno, mirá que buen... La corvina es roncadera, ¿no? ¿Ah, sí? Por eso Miguel dijo, vamos a la arena, Tomás, y viste, se planta, le está haciendo linda a Ventosa, no sabés qué imagen tendría mate acá, está hermoso, ¿no? Ya estuvieras vos en el medio. Y lo que pasa de que... Es clásico eso. Y lamentablemente yo anclé acá, y los demás se vinieron al alrededor, y bueno, loco, yo qué sé, no sé qué decirte. No, no tenés la culpa, no, digo, qué casualidad. Igual, qué querés te digo. Es bueno que se ve el chaleco, cito un toque mateo. Sí, estos son buenos, ¿eh? Estos... Ahora, le vamos a dejar que mire, dale, 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 mira, dale. Oh, no, pero la panza ahora me lo tapo. ¿Qué tipo? La panza, meté la panza adentro porque está para justo la caña. ¿Del tambucho? Mirá, ahí vamos a tener la exclusiva de mirarlo, mirá. Está largo, ¿no? No lo pudo subir ni un centímetro. ¿No? Y después de los 50 pasas, a veces, el tema de no poderlo subir se complica. Ah, es un chuchado. Sí, un chucho. Sí, pero es gigante, es un chucho de isopodio este en el Ape. Sí, sí, sí. ¿Lo puedo llevar arriba para el Ape? Ahí está. Guardácelo. Vos no digás nada. Lo guardamos acá un poquito. No pasa nada, mirá qué lindas imágenes. La caña arqueada, miren, 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 la caña, pero, uff, estas son las piezas que salen acá, de San Rider. No te va a entregar tan fácil, Mati. Gente, yo no me gusta meter púas, pero esta gente de Uruguay, loco, no puede ser, vienen acá y mirá. Se asustan con el primer chuchito. ¡Claro! Bueno, a ver, vamos, Mati. Aunque sea que se vea el lomo, che. Ahí Miguel acaba de sacar una pescadillola chiquita, que era lo que estaba dando vueltas. Te soy honesto, no me gusta el point. Así que ya en este momento, estás viendo, levanto, ve, me han descarnado inclusive. Levanto, voy a mover, calculable que unos 50, 60 metros para allá. Sí, para adelante, yo voy para allá, 50 más o menos. ¿Andan corriendo? Sí, pero no, no me gustó. No me gustó, señor. No agarro, le hiciste. Digo, no agarro, le hiciste. Mira. ¿Mueve? Sí, mi amor. vamos a levantar un cachito más para aquí bueno vamos a 50 metros vamos despacito y no pasa nada 50 metros para allá ahí donde está la gaviota como amigazo un poquito más adelante de la gaviota vamos un poco más adelante donde saque aquello me gustó ahí me parece a ver a ver le pegué a la cámara bueno bueno mira movimos unos 200 metros más o menos hasta el denominado pocito de miguel que a ver a ver a ver a ver a ver bueno tuve un toque pero no fue lo que yo estaba esperando porque no había te voy a ser honesto no había respuestas y mirá mirá lo que siento este y verdaderamente empieza a pasar el rato y no tener respuestas entonces bueno en fin mira chiquitita a ver a ver a ver no le rompemos la boquita para que pueda seguir comiendo ves se va chau vamos abajo eso es muy bien así que vamos a ver acá viste por lo menos una pescadilla la salió viste yo estoy apuntando a ver si podemos enganchar alguna corvinita a ver qué pasa es al toque tiras tiras y al toque tenés seguramente otra pescadillola otra más bueno el tema con esto es que nos deje un poco chiquitina ahí está que nos deje que nos deje pescar que no empiece todo esto de pescadillola porque también no es lo que estoy viniendo a buscar viste pero vamos a ver qué pasa corvina no veo de acá miraba bien ahí bueno yo acá ya te voy diciendo lleno de pescadillola lleno y cada vez de menor porte mirá lo que es esto mirá lo que es esto bueno por ahí la dejo ¿sabes para qué? para carnada ¿por qué? porque como vengo me parece que me van a a descuartizar la carnada así que después agarro y pongo un poquito de esa y listo y listo viene bastante bastante complicado el tema de estas pescadillolas cuando están así acardumadas es un tema no te dejan pescar otra especie mira no dejan caer la línea atacan al toque bueno hasta acá el video espero que te haya gustado si es así obviamente regalame un like vamos a ver en el próximo video cómo continúa esta jornada de pesca ¿sí? dale nos vemos la próxima